A mí me parece que la gestión de Victoria Ortega, particularmente como presidente del Consejo, pero ya venía anteriormente como secretaria general mismo, ha sido una gestión excelente. Creo que ha conseguido, primero, gestionar un Congreso muy unido, gestionar un Consejo muy participativo. Creo que el inicio del periodo de mandato de la presidenta fue el incorporar a un gran número de consejeros a todas las comisiones y ha puesto de responsabilidad dentro de las comisiones. Creo que ha sido una gestión transparente y creo, desde luego, que ha sido una gestión en la que ha apostado por los problemas reales de la abogacía y ha apostado, primero, por el turno de oficio, por dignificar el turno de oficio, pero también por dignificar la compensación que deben de recibir los abogados que están en el turno. Ha tenido una apuesta por la transformación digital, ha tenido una gran apuesta y muy importante por la formación. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy significativo por la formación. Ha creado una fundación para llevar a cabo la formación del Consejo que creo que está ya actuando de forma muy potente y, desde luego, ha tenido una especial preocupación por los colegios de menor tamaño que necesitan, digamos, necesitan más del Consejo que los colegios. Gracias por ver el video.